Ciudadanos de Arequipa realizaron protestas contra el congresista Jorge Montoya por declaraciones discriminatorias y por usar términos racistas. El dirigente de la población de Arequipa, Juan Valencia, afirmó que el almirante Montoya no tiene la calidad moral para criticar y ofender al gobierno actual, ya que él firmó el acta de sujeción que permitía garantizar impunidad a los jefes militares del régimen autoritario de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, frente a los procesos judiciales por casos de violaciones de los derechos humanos como los casos conocidos de Barrios Altos y La Cantuta. Por consiguiente, el dirigente Juan Valencia mencionó que estas medidas se llevarán al Ministerio Público y que desde diversas zonas del sur se tomarán acciones de fuerza. Tenemos ese rostro y él no va a venir a ofendernos alegremente, porque ese individuo es un traidor a la patria, es el que se arrodilló a Vladimiro Montesinos, es el que firmó el acta de sujeción con Montesinos. Entonces, ¿qué calidad moral tiene? Y yo le emplazo a que venga Arequipa, si es varón, si es militar, como se dice, que venga a Arequipa, lo espero en la plaza de armas, para debatir el tema que quiera a ese traidor. ¿Por qué los arequipeños se ofenden de lo que haya manifestado este congresista? ¿Por qué todos tenemos ese rostro? ¿O tienes que un rostro diferente? Dijo de que ese gabinete es impresentable. Para que sea presentable hay que medir dos metros, tener ojos verdes, ser blanco y tener un apellido extranjero. Eso es lo que nos ha dicho, y lo dicen constantemente. Si no están de acuerdo en el Perú, que se larguen de una vez. No los queremos. Es un tanto subjetivo también el término impresentable, ¿no? Impresentable, ha dicho. Para Arequipa, revolución. Y yo quiero que venga acá para discutir con él. Ahora, ¿por qué lo están denunciando? Simplemente. Por racismo. Sí, por discriminación. Por discriminación. Por discriminación. Por discriminación. Está bien. Y estas medidas, digamos, las van a llevar al Ministerio Público. Al Ministerio Público y vamos a iniciar en todo el sur. En todo el sur vamos a iniciar acciones de fuerza para que de una vez se largue ese vendepatria que se cree muy valiente, el cabezón ese de Montoya. Además, se recalcó que se inició la denuncia por discriminación e instigación a la discriminación. Y que estas medidas tendrían agravantes, ya que el que lo cometió sería un funcionario público. Finalmente, señaló que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José tendría sanciones de hasta 4 a 6 años por estos casos. Por otra parte, esperan que la Fiscalía se pronuncie y tome acciones contra el almirante Montoya, a efecto que haga sus descargos respectivos. Actualmente, hemos iniciado esta denuncia penal de discriminación e instigación a la discriminación. Este tipo penal tiene agravantes, porque el que habla no es cualquier persona, es un funcionario público. La Convención Interamericana sanciona estos casos con 4 a 6 años. Entonces, señores, lo que queremos es que ya la Fiscalía se aboque y lo cite al señor Montoya Manrique a efecto de que haga los descargos, ofendido al señor Canciller Bejar, ofendido a la ministra de la Mujer porque dice que se ha acostado con un terrorista del MRTA. Está criticando al ministro de Defensa Ayala porque supuestamente no reúne las calidades. Esos señores, ya es discriminación política, ideológica, racial, clasista, económico, cultural. Eso será materia, señores, con la Fiscalía, que se apertura inmediatamente una investigación preliminar, formalice y ya en los juzgados haremos valer el derecho de la situación de los agraviados. ¿Recuerda la norma cómo se sanciona esto? Si el señor, lo que vamos a pedir es que lo inhabiliten, si es posible que lo suspende el Congreso en sus funciones, lo sancionen siquiera por cuatro meses, lo mínimo sería en el Congreso y ya en el fuero jurisdiccional penal haremos valer nuestros derechos. En todo caso, el señor debería pedir disculpas o... Yo lo solicito a la mesa del Congreso que tomen ya cartas en asunto de este caso porque no es justo o es ignominioso que siga ofendiendo al pueblo peruano. ¿Y tú qué opinas de la denuncia interpuesta al almirante Jorge Montoya por Ciudadanos de Arequipa? Por los casos de discriminación e instigación a la discriminación, déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!